Seguimos aquí en el entratiempo, seguimos en Fox Deportes, seguimos atentos a Giselle Zarur y todo lo que pueda llegar a conseguir ahí en el Coliseo, en Ascar, cualquier cosa allí nos interrumpes, porque también tenemos que seguir hablando de fútbol y tenemos que hablar de las chivas que se han quedado sin el tiba Sepúlveda, no estará, recordemos por lesión, ya se ha intervenido quirúrgicamente, las chivas se enfrentan a Atlético San Luis. Y aquí la pregunta, la gran pregunta, George, Mariano, Giselle, ¿aquí hay que llorar o aquí no hay que llorar por la lesión, la ausencia de Sepúlveda? ¿Por quién lo cubriríais, su ausencia? ¿Por el pollo briseño o por Raúl Martínez? ¿Qué nos gusta más y por qué? ¿O qué debe hacer? Gago, Mariano, empiezo contigo. Bueno, no sé, la verdad, ¿qué deba de hacer Gago? Sería un poco pretencioso de mi parte darle consejos a Gago, pero evidentemente a mí me gusta mucho el chiquete Orozco, perdón, me gusta mucho de central, no de lateral. Y creo que lo de Mateo Chávez, el hijo del tilón, ha sido de altas y bajas, pero es parte del proceso. Creo que lo conveniente sería dejarlo y a lo mejor sí poner al pollo briseño, que en momentos álgidos para las chivas ha dado resultados, aunque también ha cometido errores. Castillo juega un poquito más de lateral, así es que podrían ponerlo de lateral y ajustar ahí un poquito la defensa, pero yo creo que lo natural es poner al pollo briseño. Aunque Martínez también ha jugado de central, ¿no? Es verdad, sí, sí, sí. Yo también creo que va a jugar el pollo briseño, que coincido con Mariano, de repente se equivoca, es un tipo, sabemos que no es muy dúctil con la pelota, pero creo que es de los que más sienten los colores del Guadalajara. Y yo creo que hará pareja, ¿no? Con Orozco Chiquete. Una pena la lesión del Tiva y tiene un partido complicado el equipo de Guadalajara. San Luis empezó bien el torneo, después entró en una especie de bache, pero es un equipo que juega bien al fútbol y que está bien dirigido y que le puede complicar el partido al equipo de las chivas. Uno de los equipos que menos ha cambiado en los últimos torneos es San Luis. Mantiene la base, o sea, han ido algunos jugadores, han llegado algunos otros, pero han sido pocos los movimientos. Además, creo que también está muy bien dirigido por Gustavo Leal. Complicado el panorama para el Guadalajara, que aún a pesar de haberle ganado al Toluca en un partido de muchos errores, de altas y bajas, creo que todavía no están alcanzando su mejor versión. Y como le dije a Mariano el otro día, cómo adelantaron la presentación del Chicharito. Pareció más un homenaje que una presentación. Oye, faltan como dos años para que juegue y ya le hicimos su presentación en el estadio lleno y el tipo lloró y demagogia pura. Pues mira, se ha notado. Ganan ante Toluca, primera victoria del torneo. Se ha notado el efecto Chicharito. Chicharito. Claro, claro. Se ha notado. No me digan eso. No me digan eso. Claro. El efecto Chicharito está muy enojado. Yo no sé por qué está tan enojado el Chicharito. Aquí lo importante. Por culpa de personas como George, que dice que Chicharito parecía que era un homenaje en lugar de una llegada. Por eso estará enfadado Chicharito. Hombre, no sé que para menor duda. Chicharito. Imagínate, lo presentaron como siete jornadas antes de que juegue. Yo no sé. Por eso está enfadado Chicharito. Mira, independientemente de ese timing en la presentación, yo creo que para Chivas sí es importante mantenerse en la victoria, ¿no? Para que no se pierda la ilusión en el tema Gago, ¿no? Y esa confianza que le han depositado al técnico. Porque bien lo hemos hablado aquí, que no se veía ni por dónde ni cómo funcionaría el Guadalajara. Pero bueno, pues ya consiguieron la primera victoria. Tendrán que mantenerse ahí. Y si es efecto Chicharito o no, bueno, pues como sea, pero será importante para el equipo mantenerse en eso. Porque, a ver, y vuelvo al mismo tema de la semana pasada, porque ¿cuándo se podrá decir? Sí, bien, ya ahorita ya ganó, ¿no? Pero ¿cuándo podemos hablar entonces de que se enciendan las alarmas, ¿no? Partiendo de lo que Pavlovich hizo, Pavlovich hizo las temporadas pasadas, cuando iniciaba ganando con un buen equipo, incluso llegando hasta la final. Y lo que está haciendo Fernando Gago, pues no parece, por ahora, que dé indicios de que vaya a ser lo mismo para las Chivas, ¿no? Bueno, yo creo que habla bonito allí, pero las alarmas están encendidas. Creo que tiene razón, G, ¿eh? Las alarmas están encendidas. O sea, está en décimo lugar, Gago. Tiene cinco puntos de doce posibles. Eso es inaceptable para un equipo como Chivas. O sea, ya están encendidas. Chivas debe fluctuar, ¿no? No, siempre lo he reconocido. Chivas debe fluctuar en los primeros cuatro del torneo regular.